¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, el vídeo de hoy habla de cómo luchar con la gente tóxica o la gente oscura que nos persigue. Este vídeo lo he pensado hacer sobre todo por los muchos mensajes que he recibido pidiéndome que hable de este tema. Pero también viene por los muchos mensajes que hoy he recibido de una persona oscura, de algunas, que es como algunas, de esas personas que me persiguen a veces. Hoy una persona que se llama Nuria, no digo su apellido porque si no me va a demandar, Nuria de Barcelona, ella sabe quién es, no ha parado de llamarme por teléfono, de insultarme, de mandarme mensajes, de decir que soy un payaso, de que soy... de insultarme. Y antes de seguir, quiero decirte, Nuria, una cosa, mirándote a los ojos. Te amo y te doy las gracias. Ahora entenderás por qué. Llevo más de 30 años, más, más de 30 años. Tengo 53, llevo muchísimos más de 30 años en la espiritualidad. He dado muchos cursos, conferencias, he escrito libros, he conocido a los mejores maestros espirituales y personas llenas de luz para poder tener la luz y el entendimiento que tengo ahora, como para que venga Nuria o otras personas a decirme que yo soy oscuridad. Creo que la luz, yo tengo delante un foco para que se me vea, creo que la luz cuando se mira, yo la miro de frente y me ciega. Se ve. Y la oscuridad también. En este vídeo pretendo enseñarte que si has empezado en el mundo de la espiritualidad, es muy posible, seguro, casi seguro, que vayas a encontrar a gente, amigos, a parejas, a tu pareja o a quien sea, convenciéndote de que lo que estás haciendo es brujería, es oscuridad, que se te ha ido la cabeza. Desde los tiempos más remotos, la Santa Inquisición Católica y tantos otros han perseguido a aquellos que tenían la luz y la verdad, llamándoles brujos, adoradores, perdón, de Satanás y otras barbaridades. Las personas que buscamos la luz nos vamos a encontrar, repito, insisto, con personas tóxicas, oscuras, que van a intentar convencernos de que somos oscuridad. Entonces, cuando me preguntáis, Alberto, ¿y cómo puedo luchar con las personas tóxicas? Hay una sola fórmula, bueno, hay muchas, pero la más efectiva es, ignóralos, 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 porque si le das importancia, van a entrar dentro de tu canal energético. Y dos, ámalos y perdónalos, porque las personas que te insultan, que dicen que tú no estás en la luz, que tú no eres un maestro y no sé qué, son personas que necesitan ayuda. No digo con esto que yo quiera que las personas me adoren y digan Alberto Lajas es luz, Alberto Lajas es un maestro. No, a mí me da igual lo que la gente diga de mí. ¿Sabéis por qué? Porque con mis 53 años y después de tantos años luchando y trabajando en la luz, yo sí sé quién soy. Yo sí. Sí. El problema sería que esas personas, como esta persona que me ha atacado hoy, Nuria, de Barcelona, España, me ha dicho que yo no soy luz. Entonces, si yo no supiera que yo soy luz, tendría un problema. Porque diría, ay, si Nuria ha dicho que yo no soy luz, que soy un payaso, que soy un tonto, que soy un no sé qué. Pero no tengo duda. Es decir, cuando alguien me dice, Alberto, tú no eres luz, yo le respondo siempre, pues cámbiate de gafas, porque yo sí siento mi luz. Siento el amor que doy a las personas. Cuando he hecho sanación y reiki, he sentido como las personas me han mirado con el brillo de los ojos y me han sonreído y me han dado las gracias. Lo importante es saber quién eres tú. Para luchar con las personas tóxicas, lo importante es saber quién eres tú. Si tú sabes quién eres, da igual lo que digan de ti. Y, por supuesto, lo estoy buscando. Está aquí. Y, por supuesto, si tenemos muchos problemas con estas personas tóxicas, tenemos un ayudante, el Arcángel Miguel. Cuando esas personas nos ataquen de una forma muy cruel, incluso con magia negra vudú, trabajaremos siempre con el Arcángel Miguel. Es el ayudante de los trabajadores de la luz. Yo siempre lo he nombrado en mis libros, en mis conferencias, en mis cursos, en mis vídeos. Miguel, 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 Miguel es nuestro ayudante. Podría extenderme mucho más hablando de cómo luchar con las personas tóxicas, pero es tan sencillo como ignorarlas y perdonarlas y amarlas. Porque las personas que te insultan y te persiguen son personas débiles mentalmente en muchos casos y espiritualmente en todos los casos. Por tanto, cuando alguien te persiga, sonríele, dile, me das pena, o piénsalo, si no lo puedes decir. Pues, con este pequeño vídeo, que igual os parezca insulso o idiota, espero poder ayudar a muchos que están siendo perseguidos, como yo, y como todos los que estamos en la luz, por algunos... oscuros. Os mando todo mi amor, mi paz y mi agradecimiento desde aquí, en Norte España y Bilbao.